Inventario 16BE91888 corresponde a una motocicleta Suzuki modelo 2015 color blanco Presenta daño en la parte frontal La parte frontal se encuentra totalmente deshecha Alcanzamos a ver su llanta delantera El 40% de vida Su rin se encuentra doblado La moldura delantera se encuentra rota Sus barras delanteras se encuentran dobladas Las alcanzamos a ver dañadas El manubrio se encuentra roto Las manijas talladas Alcanzamos a ver la parte frontal No cuenta con su faro delantero Posiblemente dañado No cuenta con su tablero tampoco Posiblemente se encuentre dañado Alcanzamos a ver las manijas Como se encuentran talladas Como se encuentran dañadas Su tanque de gasolina se encuentra abollado Varias tolvas se encuentran talladas y rotas Las tolvas del lado izquierdo se encuentran rotas Y se encuentran sueltas Cuenta con su kit de pedales del lado izquierdo Aparentemente en buenas condiciones Su asiento trasero no se alcanza a ver dañado Llanta trasera 40% de vida Su rin se encuentra ligeramente doblado Pasamos a la parte trasera Cuenta con sus lámparas direccionales Sus lámparas stop En buenas condiciones La línea del escape se encuentra tallada Ligeramente abollada Los pedales del lado derecho Se encuentran tallados Varias molduras se encuentran talladas Las líneas también Y dobladas Las líneas como se encuentran talladas Son líneas del escape Su radiador se encuentra doblado Se encuentra dañado Su disco de frenos Del lado derecho Se encuentra tallado Descansamos a ver varias mangueras Varios chicotes Se encuentran doblados Descansamos a ver